Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Para todos aquellos que son nuevos en mi canal, yo soy Martita y gracias por su apoyo y por seguirme. Hoy les traigo otro video más. Se trata de quién me conoce más. Como invitado especial, tengo aquí a Alan. Hola chicos. Aquí a Gretel. Hola chicos. Ya teníamos mucho tiempo que no hacíamos videos con Alan, más que Gretel y yo. Pues ahora le dije, ¿sabes qué Alan? Quiero hacer un video contigo y con Gretel juntos. Para saber quién me conoce mejor, voy a hacer seis preguntas fácil y unas medias más. Más fácil. Ok chicos, a ver, la primera vamos a... Honestamente, antes de que empecemos, honestamente yo pienso que Gretel va a ganar, pero deja les digo por qué, no porque no conozco a mi mamá, pero porque Gretel ha estado con mi mamá los últimos meses. ¿Pero qué tiene que ver? Pero las preguntas que voy a hacer no son de estos tres meses, son de tiempos atrás. She's like, no hay excusas. Desde jovencita hasta la actualidad de jovencita chicos, ¿ok? ¿Y ya saben qué? ¿Saben qué? Yo pienso que sí voy a ganar, porque yo pongo muy buena atención cuando Martita platica, so yo pienso que I got this, you guys. También tenemos aquí some whiteboards. I'm sorry, si miran a Gretel pa' aquí, pa' allá, pa' aquí. Tenemos baby, también invitado. Tenemos a nuestro invitado pequeñito y hermoso, mi bebé pequeñito, miren, aquí lo tenemos aquí, a la y son estos locos que y ya, you look so worried. He's like, oh, okay. He's like, oh, okay. Y nomás tenemos diez segundos, eso. Ahora tenemos la pluma, Gretel. Let me check my book. Let me check my book. Una, dos, El año, mi año de nacimiento. ¿Cuáño? Año de nacimiento. Año de nacimiento. Ay, vergas. Yeah, yeah. I think she's, okay. Ay, Dios. Una, dos, tres. 1972. Yeah, no se la sabía porque dijo, shit. No, 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 es que yo estaba entre el 69 y el 70, amigas. O sea, agarré yo un punto, también Gretel un punto. Llevamos uno a uno. Okay, go. Mi artista favorita. ¿Favorita? Favorito, pues. Favorita y favorita. O sea. ¿Muerta o viva? Vivo. Vivo. Ay, que... Espérame, espérame. ¿Es grupo? No, es solista. No, no lo puedes decir. Es un aspecto, es un solista. No puede ser. Oh, wait, 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 wait. Espérate, espérate, espérate. Okay. Una, dos, tres. Pancho Barraza. Yes. Yeah. Híjole, soy foca. Es que como Martita siempre dice que le gusta... Pero que she's giving you hands. Uno solista, exacto. Eso ya son hands. No, es que Martita dice que le gusta el grupo firme, que le encanta Marisela, que le encanta. A ella le encanta. Entonces, escuchen. Él me regaló los tickets para ir a verlo. Pero también si te hubiera regalado tickets para ir a ver a Marisela, también... No, cuando también te lo regalé de Marisela. Ajá. Pero ustedes saben, pero para mí, ¿quién les ha dicho que a mí el artista que me hace sentir así viva? Ah, sujida. Ok, vamos empatados, amigas. No, hands, ¿eh, mami? No puedes dar hands. No puedes dar pistas. ¿Qué tipo de carácter soy? Ay, verga. ¿Mi carácter cómo es? Ah, ok. Yo sé. Pero para mí siempre eres nice. Ah, no sé si con tus otros hijos eres mean. Ah. Yeah, yeah. Fuck. Um, boom, ok. ¿Listas? Una, dos, tres. ¿Buenas? ¿Fuerte o fresa? Bueno. ¿Qué felices tú? Yo, yo para mí es o bipolar. O bipolar, porque ahorita estoy bien y al ratito estoy ya con... ¿Había dicho que soy bipolar o no? ¿Bipolar? No, porque le estaba dando la... Martita no sabe preguntar las personas. ¿Carácter fuerte? Ajá. Ese es el carácter. ¿Bipolar es un síntoma? Ajá. ¿Qué es una enfermedad? Ahora voy a enseñar otra cosita, Martita. Ok, dos. Dos y dos, ok. Nadie va a agarrar el... No. De niña... Ey, la verdad sí te ves ahí. No, 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 no. ¿Se acuerdan qué accidente tuve de niña cuando era niña? Sí, digo un poco así o digo lo que... No, qué accidente fue el cabello de niña que estuve a punto de perder alguna parte de mi cara. Ay, además eso ya... Eso ya es... Eso es dando mucho sed. Ya. Ya, nada, fíjate. Ahora, mira, nada. Yo, ya. ¿De tu cara? Ah, no. Eso es que ya lo digas, Martita, ya cállete. Ah, fuck, eso sí se me olvidó, oí guys. ¿Se olvidó? ¿Se te olvidó? ¿Qué es? Esperen, ¿para qué estás bien? Ay, mía, lo hice. ¿Va a llenar el pinche borrador en pizarro? Ey, es una cosa... Ok, ¿listas? Una, dos, tres. Se te quebró algo y casi perdiste su cabello. Eso es lo que pasó, ¿no? Eso quiere decir, Alan, que no miras mi video. Pero, ¿qué lojo? Mírame aquí. Ok, tienes que empezar a preguntar bien las preguntas. No, ¿qué parte casi perdiste? No preguntases qué parte casi perdiste. Entonces, ¿qué dices? ¿Qué accidente tuvo? ¿El ojo? No, espérate. ¿Qué tienes ahí? El ojo. El ojo. El ojo. Exacto, el ojo. No miras mis videos, entonces. El mismo video, José, ¿ok? Oh, my God, you guys. Esa historia nunca me contaste. Pero, ¿tienes en video? A ver, ¿tú miras todos mis videos? Pero, sí se me veo. ¿Qué hice en el video de allá? Pero, ya no sabía que... Exacto. Cuando tú me hacías mi maquillaje, ¿qué me decías de este ojo? Ay, ¿dónde? Ay, ¿dónde? Mire. ¿Qué te pasó? Oh, con una... Ah, el hambre, ¿ok? Oh, el hambre. Sí, sí. Oh, ok, ok, ok. ¿Ves? Eso es desde mí, desde Dios. Lo han sabido todo. Ajá, ajá, ajá. Ok, supérate. ¿Cuántos novios tuve de joven? ¿Contando a mi papá o no contando a ti? Sí, contando a tu papá. Pues sí, de novios, nomás que parezca. Pero, ¿oficiales? No, no, pues... Ay, ¿qué quiere decir? Una, dos, tres. ¿Tres? Dos. Mi papá abierto. Oh, my God. Les digo, estampa. Creo que tenía que saber las preguntas. Ok. ¿Qué era lo que yo decía siempre que yo nunca en mi vida me iba a hacer? Oh. ¿Es un zizi? Una, dos, tres. Tatuaje. Ah, tatuaje. Tatuaje. Y se lo hizo, you guys. Se hizo tatuaje conmigo. Conmigo, you guys. Tiene un corazoncito. Tiene la... Me y mi mamá, si no saben, si no son fans de siempre, yo y mi mamá tenemos este tatuaje que miran aquí, este corazoncito. Lo tenemos, lo agarramos el mismo día. Yo lo barré aquí y ella lo agarró acá en su espaldita. Y si no saben, we got it because el año pasado tuvimos la oportunidad... ¿Fue el año pasado o antepasado? Casi dos años. Hace dos años tuvimos la oportunidad grandísima de juntarnos con YouTube y hacer una campaña para apoyar a la gente LGTB. Y era una causa bien bonita. Todo lo que se recaudó, todo lo que se agarró de dinero, fue donado a lugares que ayudan a gente de LGBT, which is my community. Pues yo en realidad fue por eso de que lo hice. Yo nunca, ni en sueños, es más, no. Cuando hacíamos más a los tatuajes. No, no, yo lloraba, yo me acuerdo cuando mis hijos empezaron a hacerse las cosas, yo lloré, era enemiga de eso, pero por esa causa fue de que yo lo hice y pues aquí estoy. No me arrepiento, no me arrepiento. Dice que se va a poner ahora otro, el nombre del niño. ¿No te lo ponieras el nombre del bebé? Sí que no. Ponte a Alan, porque sale del niño el del bebé. Ok, ¿soy vamos tres a cinco? Sí. Ok, tres, cinco, go. El año en que me casé. ¿Año? Yo sé el día. Yo también sé el día, pero el año. Ok, el año. Bueno, póngale el día y el año. Yo te puedo dar el año, yo te puedo dar el año. Yo el año no. Fue en el... Yo el día sí. Póngale. ¿En el 2000? Que yo no, me casé, bueno, que me casé. Bueno, estoy hablando, no, desde que me junté. Porque, ay, tampoco lo quiero dar. Porque de... Pregunta, yo la pregunto. ¿De qué te casaste si ya? ¿De que te casaste oficialmente o de que te juntaste? De que me junté, pues. Ay, no me acuerdo. Ay, yo sí sé. ¿Qué año nació Luisito? Ay, no, pues te voy a dar la... Ay, te voy a dar la clave. Espera, no, te juntaste y ya te había sentado. ¿Es el 86, Luisito? ¿Sí? ¿Sí es el 86? ¿Qué año, Luisito, qué es? Ay, le voy a dar el 10. Ok, es el 86. Go, go, girl. ¿Qué año se juntaron? Oh, 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Go. No, 86, 87. Pero Luisito, soy yo la revés. Yeah. Pero ni fue ese día. Te juntaste tú con mi papá. El cumpleaños de mi abuelita. No, me casé. Yo me, escuche, yo me junté con tu papá el primero de marzo de 1986. ¿También te acuerdas? Ah, que ese día cambió mi vida para siempre, ¿eh? Ok, ya voy yo, you guys. 4, 5, ya voy agarrando la boca. Chica, go. ¿Qué signo zodiacal soy? ¿Eh? ¿Qué signo zodiacal soy? Oh, es zodiac sign. Sí. Yo sé. Ay, me lo dijiste también. Ok, yo sé. Ya. 5, 4, 3. Scorpio. Pisces. Pisces. ¿Y saben qué? Sí, eso me lo habías dicho apenas, dude. Yo sabía, you guys. Ya, ¿cuántas preguntas faltan? ¿Como 5? ¿Cuántas ya gasto? 5 y 5. Vamos empatados. Ay, Marta, ¿por qué te enfocas a ella? ¿Quieres que gane, verdad? Eso es plan con manga, you guys. Para mí, que Fanny ya sabía todas las preguntas. Go. Next one. Mi estado emocional, ¿cómo es? Ay, ¿cómo? Ay, yo no sé lo que siento, Marta. Yo sé, ¿cómo? ¿Cómo te sientes ahorita? Soy... Ya, ya no digas que tú... Ok. Pero es que ese no es... No, le hago mucho. ¿Qué hago mucho? Ay, cualquier cosa que hago. Ya, no sé si es un chile que está mal. ¿Cómo? Ya, 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 ya no digas nada. Ya, ya. That doesn't make sense. Y estado emocional. Yeah. ¿Qué soy más? Corajuda. Eh, Ay, ya. Ay. Ay. Ok, go. Una, dos, Tres. Bipolar. Lloro, puro llorar. Puro llorar. ¿Qué? ¿Ya sé lo que es? Pero eso no es tu estado emocional. Sí, por fin que... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Guys, guys. Agarra... Agarra... Ey, have my back up. Eso es un estado emocional. Ahorita no estás llorando. No, no, para de veras que te lloro. Sí, pero no estás llorando ahorita. Es una pregunta bien confusiva. Que nadie la agarre. Ah, mi chuega me hizo. Ok, bueno, se la vamos a ver. Pero ustedes están viendo, eh. Mi manera de ser. Agarra un punto si el bebé no se hace cuállete en 10 segundos. Es que les estaba dando el hands. Puro llorar. No, agarraron el tip. Los estúpidos, acá estoy haciendo lo quegramas. Dios, tú estás mirando la pista. Como persona, como mujer, como soy yo. Ok, we're going to a short commercial break. Ay, te quiere comer. Nomás se la pasa comiendo como su tio. Ay, 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 papá. Ay, 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 papá. Ay, ay, papá. Ay, ay, papá. Ay, ay, papá. a tu teta, eso, ya te extrañaba papá, ya te extrañaba, ya te extrañaba, mwah, ya te extrañaba, dile sola papi, dile sola a la familia, mi piche, hi, yo soy Martincito, Alan, aquí estoy, yo soy, I'm hungry, usted no me diga nada, ¿cómo le sale esa pregunta? Si no, una persona es media, no, es que Marta las preguntas se las hizo bien mamonas, ¿cuántas sangres sangro cuando estoy en mi periódico? ¿cuántas onzas? como mamá, ya no digas nada, yo sé que lo que estás queriendo decir, no le de la pistola, ok, como mujer, ¿cómo me clasifican ustedes a mí como mujer, como persona? como mujer en el sentido de amor, o de sexo, o de, que si es mujer, o de, que si eres hombre, o que nada, en mi físico, en mi físico, que es lo que, 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 que iba al pendiente de mí, soy una persona, oh, yo sé, media muy, ¿cómo se llama eso? ok, I got it, you got it, you got it, you got it? oh, she is, go, ok, es esa, es esa, no sé si es al lado, ma, ya sé, ya no pasé, no me dejaba nada, no, no, no es, es así, eso es chido, gente! oh, my God it, eso es chido, cada uno le voy a preguntar por esa, esa pregunta, esa pregunta, ¿por qué dices que soy prensa? es porque Martita, you guys, si la miran, ustedes la miran aquí, una señora milde, una señora que cocina, una, una, una taquera, una, 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 pero Martita, es muy, ¿cómo les digo? Martita es muy Le gusta mirarse bien Vanidosa Que es algo bueno Que no me hables Martita es muy Se cuida No se quiere mirar viejita Se quiere mirar joven Y si se mira bien Se estresa Que puta madre porque estoy vieja Martita ya tiene 50 años Es algo que desde jovencita Lo he sido yo No se por qué Pues no decías que en tu cuadra te dicen Ahí viene la fresa No se por qué pero siempre me ha gustado Enfocarme en mi físico En mirarme bien Yo pienso que de ahí salí yo Si porque yo soy muy así también De Julia Gretel Yo soy más como tú No yo no soy así No por eso tú eres más que te voy a ver No pues Yo soy más Que me preocupo por cómo me miren Pero hay que fijar De social media No pero siempre he sido así También cuando no estaba en social media Siempre ¿Qué? Que quebrarme bien De tenis de 10 dólares No Siempre así You guys A mí no me gustaba A mí no me gustaba que me compraran tenis A mí no me gustaba que me compraran tenis Yo me voy a poner lo que sea A ver Yo soy como Yo la verdad En mi vestuario No me importa Es más tu físico Mi físico sí Mi cara Mi cuerpo Con poquito que ya me miro gordita Siempre te busco la mano No quiero No sé A Martita le gusta Y se calienta cuando le dicen Que joven te mira Que hermosa Cuatro hijos Ni se te mira A poco 56 años A poco 60 No la verdad Ay no me digas Martita así es Ay ya me cayó gordo Porque me dijo así ¿Quién? No digo cuando Digo Oh Oh sí Sí Martita es bien así Es fresa Siempre lo ha sido No la verdad No tiene algas Y las de que son estas Ok Last question A los cuantos años Tuve a Luis A mi primer hijo A mi hermano Ok Una Dos Tres Diecisiete 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 compa ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Gané Y les digo A ver Hablamos Siete a cinco No mamá Es que vergüenza Es que no Mira Eso fue cheating Porque Marta le daba a gente Es que No Ustedes van a ver Y ustedes van a decir Pero la presta también No puse Sí Pero él puso también Eso No puse otro Me jató Seis Todavía te gané Seis a siete Sí, pero de todos modos Esa era gente Es que partió Ustedes van a ver el video Y ahí opinan Y digan Pero también Fanny dijo en el video Tú me acabas de decir ¿Qué dices? Roll the tape Pero lo perdió Pero lo perdió Entonces te trató de ayudar Y no Pues la verdad chicos Yo creía que Grepen Ya ves Iba a ganar La verdad chicos Me quedé Yo hubiera ganado Ni dándole los pinches answers De esta prueba Ganó Grepen Y pues Salán Se llevó el premio De que él me conocía más Por un punto Por un punto Pero te Pero por ese punto gané Esa es la diferencia De los ganadores Y los perdedores No puede ser Por un punto Pero gané Bueno chicos Pero por qué No puedes creer Porque yo pensé Que ella me conocía más Porque mi madre me respalda Porque hemos mirado videos Hemos hecho videos juntas Y hemos She's like She's my favorite En otras palabras Ella va a saberlo Pues casi todo Pues para que mires Para que mires Cuánto te pone atención Me quedé Pero chicos Chicos Feliz Contenta De tener aquí A mis hijos De vuelta Y vamos a estar más seguidos Haciendo más videos Para ustedes Y gracias por su apoyo Bueno chicos Con esto doy por terminado El video de hoy Espero que les haya gustado No se olviden De suscribirse Y darle like Y dejar sus comentarios Nos miramos Para el próximo video Bye guys Bye guys